Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro No un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Que olvidaste en un tren o no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré El regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo más grande Yo quiero que me regales Un sueño escondido O nunca entregado O nunca entregado De esos que no puedo abrir Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es solo nuestro para siempre Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que entiendas que Que si llegara ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme sino para intentar volar Y que si te niega todo esta extrema agonía Si aún la vida te negara respirar la mía Tú está atento a no amar antes de encontrarte Y descuida mi existencia y no me importa No quiero hacerme daño más amor Amor, amor Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque amor negado, amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El regalo Más Candy Oye Pasó lo que usted ya le pasó Tengo carne, visto malo, eh ¿Ton bien? Ey Vamos todos a bailar al estilo africano Si no lo sabes bailar Yo te enseñaré mi hermano Ok A ti te gusta la bomba Y te gusta el vaquiner Para que goces ahora Tengo con Víctor Manuel Checheco le Yo hablo de lo que sé Checheco quizá Pa' lo negrito Eloisa Esto no salió de chamba Se juntaron lo que manda Oye Que no pesen los pies Díselo tengo otra vez Checheco quizá En esta moña tú no guisas Le vamos a volar la sopanda Caca Chilanga Con este dúo no te rampa A él Picheo no es Está bien Está bien Está bien